Continúe. Ahora tocaría intervención al señor García. Gracias, presidente. En primer lugar, decir que con el señor Segarra había acordado una serie de enmiendas, que no sé si están incorporadas en el documento final o, de alguna manera, habría que explicitarlas para que se supiera cómo quedaría finalmente el acuerdo definitivo. ¿La secretaría tiene constancia de las enmiendas? ¿Tendrá que explicitarlas? Porque la secretaría no tiene constancia de esas enmiendas para que la sepa, secretaría, si está de acuerdo el PP con el PSBB. Esas enmiendas, ¿no?, de lo que haya pactado con el PP. No sé si el señor Segarra quiere introducirlas o quiere que… Señor Segarra. Señor presidente, tanto el diputado Rafael como yo vamos a acordar una serie de modificaciones, pero creo que él es el que le boté por escrito. Yo estaba tomando o prenen nota por la nueva propia mano respecto de la original, de la moción original. Señor García, que lo diga el señor García, que lo diga el señor García. ¿Qué es lo que le diga? ¿Qué es lo que le diga? Sí, ya no sé si leerlo porque queda sustancialmente corregida, sobre todo en la parte expositiva, en la exposición de motivos, no tanto así en las propuestas de acuerdo. En la propuesta de acuerdo simplemente modificaríamos, incorporaríamos, añadiríamos en la primera propuesta de acuerdo, en la parte en la que se propone la Diputación Provincial de Valencia y quiere expresar por medio de esta propuesta su orgullo y determinación al inicio de las obras, a su ejecución y finalización de la variante sur en el plazo más breve posible. Nosotros añadiríamos, siguiendo con el principio de prudencia administrativa y estricto cumplimiento de la legalidad, como se ha hecho durante todo el procedimiento. Esta sería la adición que haríamos a la propuesta de acuerdo. Y respecto a la exposición de motivos, no sé si leerla, la exposición de motivos, ¿cómo quedaría? Es a partir del que se modifica la exposición de motivos y quedaría, siguiendo con la cronología del procedimiento, no tuvo oposición en su tramitación, hasta que fue interrumpido en febrero de 2016 por parte de la Consejería de Agricultura al instar a su suspensión temporal, alegando a la revisión del POR del Parque Natural del Turia. Transcurridos 36 meses de suspensión impuesta por las medidas cautelares en los que no se ha determinado causa alguna por la que se tuviera que modificar el carácter favorable de la declaración ambiental y que fuera concluyente en cuanto a la supuesta afectación del proyecto con el Parque Natural del Turia el pasado 30 de julio. La propia Consejería de Agricultura, a solitud de esta casa, aprobó la prórroga de la declaración de impacto ambiental, pudiéndose poner en marcha las obras. Y en el siguiente párrafo, simplemente después del proyecto, añadir y adjudicación de las obras. Así es como hemos quedado que quedaría la redacción definitiva de la moción. Y a todo esto, yo simplemente añadir que creo que ninguno de nosotros, o prácticamente ninguno de nosotros, hace diez años estábamos en esto. En aquel momento sí que podríamos estar hablando de la situación y cuál podría ser el impacto que yo supondría. Estamos en otro momento del proceso, estamos en el momento en el que es una obra adjudicada, es una obra en que la Diputación directamente tiene gastado cerca de 500.000 euros y que, por tanto, salvo criterio superior, es decir, de la propia Generalitat Valenciana, a través de la Consejería, evidentemente la Diputación tiene que continuar con el proyecto. Gracias, señor García. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es eliminar en lo que es la fase expositiva de esta moción, eliminar cualquier frase que pueda derivar en algo que no sea algo positivo. Hemos eliminado lo de la posible obstaculización desde fuera de la casa, desde fuera de la Junta, hemos eliminado otros párrafos para no entrar en ninguna contradicción. Porque, miren, pueden cambiar los tiempos, cambiando en 10 años los políticos, pero lo que no han cambiado son los tiempos. Y si están en 10 años, se han pronunciado la validez que no tiene una manifestación política, no de una persona, sino de un grupo técnico que a solos cedeu al su conocimiento técnico y a donar una solución, eso no se ha modificado. Y le voy a decir una cosa, señor Rius. La mente, una de las cosas que usted ha dicho, o la mente, en serio, el que usted diga que se va a tardar más en la ejecución de esta variante sur de Pedralba por todos los recursos que van a venir, por todo lo que se va a hacer, o la mente de deberes, porque creo que la población de Pedralba no es merece. La población de Pedralba, después de más de 10 años de estar lluitando por no tener esas molestias, tal y como dicen los técnicos de la Diputación, por motivos de seguridad vial, de l'elevat tráfico de vehículos pesados, por la seua perillositat y molestias a la población, porque la actual sección transversal es insuficient y por los importantes problemas de contaminación acústica y atmosférica que patecen los vehículos. Tot això no ho diu ni el Grup Popular, ni el Grup Socialista, ni l'alcaldessa de Pedralba, ni els veïns. Ho diuen els tècnics de la Diputació. I jo penso que els tècnics de la Diputació sols estan per fer de la millor forma possible, no tan sols el seu criteri tècnic, sinó la seva opinió tècnica, que la volcarem, que no ha hagut ningún recurso a ninguna qüestió d'aquestes tècniques, ni tan sols els tècnics de la Diputació, ni els de les direccions generals i servicis que agarraren i que se pronunciaran. I se pronunciaran a favor d'alguna cosa que ara, a través dels recursos, el que se vol és paralitzar. I paralitzant una única solució que n'hi ha, perquè vull recordar que quan se presenta la modificació del porno i quan se suspengui l'execució de les obres, durant estos quatre anys no s'ha presentat cap alternativa. Si en quatre anys no s'ha presentat cap alternativa, poques esperances tinc que se puga presentar una altra. I si se presenta ara a qualsevol altra ja arriba tard, perquè si era possible fer-ho, ja n'hi ha temps, més que dues hores, per haver-la presentat. Jo reclamo, no de tu, Xavier, del teu grup, que tinguem en compte que és la gent la que està patint-ho i que nosaltres hem d'estar al costat de l'acció que patint i que ells, tots els veïns de Pedralba i al seu capdavant, l'alcaldessa, ja han de mostrar tindre prou més que paciència en alguna cosa que ha de donar-los una solució per a tindre una millor qualitat de vida. Moltes gràcies, president. Gràcies. Gràcies. ¡Gracias!